Bueno, hoy no voy a ser políticamente correcta y me importa bien poco, la verdad. También es un vídeo un poco más largo que los otros que he hecho sobre los hexagramas y a lo mejor hasta este vídeo pues me lo tira YouTube. Puede ser, pero me da lo mismo, totalmente. Si me lo tira o no me lo deja publicar, pues lo compartiré en el grupo de Telegram y listo. Miren, este es un hexagrama muy potente, muy, muy potente y se los voy a explicar. Pero primero vamos a ver la carta base porque también hay bastante potencia aquí. Fíjense, tenemos día tigre, en el mes tigre y en el año dragón. Ya sabemos cómo va esto, si eres nuevo mírate los otros vídeos y además los tigres que tenemos son los dos de fuego y el Nayin, fuego también. Pero la madera está por las nubes, está extremadamente excesiva. Va a haber ciertos retos hoy. Tigre y dragón, ambos son líderes. Hay choque con eso y cada uno tiene que entender cuál es su rol en este día de hoy. Y de eso habla el hexagrama que tenemos, que si lo vemos en el libro, nos dice el clan, la familia, tenemos al viento sobre el fuego, lo ven aquí. Y en el dictamen nos dice, el clan es propicia a la perseverancia de la mujer. Lo primero que hay que mencionar sobre este hexagrama es la connotación cultural que existe en esto que nos cuenta el I Ching. Es decir, lo que leemos en la explicación en el libro es algo que muestra cómo es o cómo era la cultura en aquella época. Hay que partir de la base de la antigua China y el I Ching, o el libro de los cambios, o el libro de las mutaciones, como se le conoce también, era una fuente fundamental de sabiduría y orientación filosófica. Es decir, la gente iba a consultar el I Ching para tener una orientación importante, una orientación de valor. Pues dentro de este contexto, la sociedad china valoraba profundamente el concepto de armonía, el concepto de equilibrio, tanto en el orden natural de las cosas como en el social. La familia es el microcosmos de la sociedad y desempeña un papel crucial en el mantenimiento de todo ese equilibrio. En este sistema, la fidelidad de la mujer dentro del matrimonio se considera o se consideraba esencial para toda esa estabilidad y también para la continuidad de la estructura familiar y, por extensión, de la sociedad en su conjunto. No vamos a entrar en valores morales ahora con esto de si solo se tiene en cuenta la fidelidad de la mujer, qué pasa con la del hombre, el hombre puede ser infiel, etcétera. No, solamente estoy exponiendo el sentido de lo que nos cuenta el I Ching para que interpretemos este hexagrama de la mejor forma posible y entendamos por qué estamos como estamos hoy en día. Es decir, entender la historia pasada para comprender el presente. Dentro de este marco de la antigua China, la mujer desempeñaba un papel central en la preservación de la línea familiar y de la transmisión de los valores y de las tradiciones de una generación a otra. Es decir, su fidelidad garantizaba la legitimidad de la descendencia y esto era fundamental porque hay que tener en cuenta que los antepasados eran muy importantes, había una herencia familiar ahí. De hecho, en la gran mayoría de las culturas asiáticas el apellido es algo que va antes del nombre y esto no es por capricho, es porque esto honra al origen, a tus ancestros, se les pone en valor porque de ahí es de donde vienes tú. Vienes de un linaje concreto, perteneces a un clan concreto con unos valores, un estilo de vida X, una forma de mostrarte al mundo concreta. Y esto obviamente te da una identidad de base que luego tú la puedes cambiar, estar más de acuerdo o no pero ahí tienes ya una base sólida de partida. El I Ching lo que hace es reflejar estos valores con la idea de mantener ese equilibrio y la armonía en todos los aspectos de la vida, partiendo de lo más cercano que es el clan familiar y haciéndolo extensible a lo más grande, a lo macro, a la sociedad en general, al mundo. Pero en particular el hexagrama relacionado con el clan familiar, este hexagrama que tenemos hoy nos está haciendo ver la importancia de cada miembro de la familia en ocupar su lugar adecuado y actuar de acuerdo con los principios morales establecidos. No ya en la sociedad en sí, sino los propios principios morales dentro de tu clan, de tu familia. Estoy segura que todos conocemos clanes familiares donde la hija o el hijo tienen que ejercer de padre o de madre con sus progenitores porque sus padres son unos irresponsables o porque no han sabido estar en el lugar de tutores adecuadamente o que el hermano menor es quien tiene que hacerse cargo de su hermano mayor, etc. Cuando por ley de vida, por así decirlo, se supone que quienes son mayores que tú dentro de ese clan quienes han llegado antes que tú a esa familia, pues tienen más experiencia y por tanto pues otra visión diferente de la vida. Todos conocemos casos así donde los más jóvenes dan soporte a los que se supone que de forma natural pues deberían estar cuidando o orientando, enseñando a los que han venido después. Dentro de este orden, la mujer, especialmente en su rol como esposa, en este caso el que nos muestra Li Qin, se convierte en la piedra angular de la estabilidad familiar porque es quien asegura esa cohesión y la perpetuidad del linaje y honestamente me da igual los comentarios que pueda haber sobre esto porque la mujer tiene una energía yin de nutrición, de cohesión que para quien no sepa qué es cohesión significa unión ya de base, por su propia naturaleza. Y aprovecho para ser aquí políticamente incorrecta en este sentido pero por mucho que digan los hombres y las mujeres no somos iguales no lo son, hombres y mujeres no son iguales y creo que lograr entender esto nos ahorran miles de problemas sociales yo no soy igual a un hombre es que ni lo quiero ser se está confundiendo igualdad con equivalencia los hombres y las mujeres no somos iguales pero somos equivalentes y esto es innegable he tenido muchas discusiones por esta frase que les acabo de decir ahora que no somos iguales pero sí equivalentes pero honestamente quien no entienda lo que estoy diciendo es sencillamente porque no tiene la suficiente experiencia porque no se ha desarrollado bajo un clan familiar que le ha dado un soporte real o porque sencillamente no quiere llegar más allá así que no me importa ese tipo de opinión de ese tipo de personas y lo digo con total honestidad el mundo está lleno de gente que critica lo que hacen otros y generalmente quien critica es porque no ha hecho nada no ha hecho ni el huevo porque no entiende realmente lo que implica todo lo que hay detrás de lo que está escuchando de lo que está viendo no tiene una estructura sólida ni de sí mismo ni de un constructo social como puede ser la familia y en lugar de buscar mejorar y entender su papel en el mundo se dedica a quejarse cuando afirmo que los hombres y las mujeres no somos iguales pero que somos equivalentes lo que estoy diciendo es que aunque hombres y mujeres pueden tener diferencias físicas obvias emocionales y demás ambos tenemos el mismo valor el mismo valor escuchen bien tenemos exactamente el mismo valor a pesar de las diferencias obvias porque esa es otra ahora ahora ya tampoco se sabe decir que es un hombre y que es una mujer y permítanme decirlo claramente me parece absurdo y aprovecho este hexagrama para comentar todo esto porque es gracias a entender cómo funciona el yin cómo funciona el yang que uno entendiendo mejor estas diferencias y el papel tan crucial que tiene en cada aspecto de la vida puede vivir mejor y el ser equivalentes hace que merezcamos el mismo respeto no ser iguales se refiere a reconocer aceptar las diferencias naturales y ser equivalentes lo que hace es subrayar esa importancia de tratar a todos con equidad ofreciendo iguales derechos y iguales consideraciones sin importar esas diferencias yo no soy igual a un hombre ni lo quiero ser no porque considere que son peores o que son mejores o no va por ahí la cosa en absoluto sino porque entiendo que la diferencia existe y eso es bueno y soy capaz de ver la equivalencia entre nosotros así es como se trabaja en equipo entendiendo la fuerza que hay entre el yin y el yang que son antagonistas pero totalmente complementarios tienen el mismo valor el uno sin el otro no tiene sentido no hay vida no hay movimiento si no existen estas dos facetas de la misma energía si no están estos roles el verdadero poder es conocerse a uno mismo saber sus puntos fuertes qué valor aporta sentirse bien con ello desde el momento en el que te dejas quitar tu identidad estás jodido y perdón por la palabra pero es que es así estás jodido y conocer tu valor te da un sentido en tu clan y el primer clan que tú conoces nada más abrir los ojos en este mundo es el clan familiar un clan familiar sólido estructurado con cada miembro definido con su propio aporte de valor te da un crecimiento brutal te hace ingobernable cuando tú entiendes cuál es tu papel en esta vida vas firmemente es muy difícil que alguien te pare y todo lo hará siempre desde el respeto el honor y la verdad y esto es muy poderoso por eso la familia es el pilar más fuerte y sólido que puede tener una persona y entender las diferencias entre esos roles familiares comprender que a pesar de que de esa diversidad hay igualdad te enseña a aprender de otros a entender que la humildad es escuchar a alguien que tiene más experiencia que tú que está en tu mismo clan y que es muy valioso es lo más valioso que hay porque el clan te aporta soporte te da un espacio para tu desarrollo te aporta ideas para hacer las cosas mejor para prosperar tú es una inspiración esa es la verdadera diversidad realizar una equivalencia dentro de la diferencia y crecer con ello ese es el punto real y hablar de estas cosas hoy en día es disruptivo y a lo mejor es cuando me censuran o hagan lo que tengan que hacer con este vídeo porque a fin de cuentas esta plataforma es privada y también promueve según qué cosas y no me importa ser antisistema hoy en día es formar una familia hay muchos que intentan darle una explicación diferente a este hexagrama diciendo bueno si habla de la familia pero en realidad pues para poder llevarlo al momento actual podemos decir que se puede extender el significado a cualquier a cualquier clan que tú pertenezcas ¿no? el del trabajo el de los amigos no gente no eso es seguramente lo que están esperando que diga para que puedan acoplarlo fácilmente a sus vidas ¿no? actuales y llevarlo ahí al terreno cómodo pero este hexagrama habla totalmente del clan más importante que pueda tener un ser humano del clan primordial y ese clan es la familia no te habla de tu relación con el clan de compañeros de trabajo o con el clan de gente con la que vas a entrenar a hacer tai chi a hacer yoga no te habla de la familia se acabó si tú no estás formando una familia no la tienes no te preocupes vienes de una sea o no sea estructurada sea o no sea plural es decir con varios miembros da igual te habla de que la familia justamente debe tener una estructura sólida y estable es lo que hoy en día hay que salvaguardar justamente porque tiene un valor tan grande tan poderoso tan fuerte tiene tantísimo potencial que lo que hay que hacer es protegerlo a toda costa a cada clan cada familia distinta porque son miembros de ese clan los que le dan un valor si tienes miembros de tu clan de bajo valor tu clan no será el óptimo para tu desarrollo más fluido desde la infancia así de simple y lo que explica este hexagrama es justamente eso y hay familias que son monoparentales por ejemplo una madre y su hijo y ya está y ella es ese líder de la familia quien tiene que plasmar las dos energías esos dos roles yin y yang y hacer todos los roles en una sola persona para que se desarrolle adecuadamente y la frase que digo esa de que los hombres y las mujeres somos distintos pero equivalentes lo que hace en realidad es promover realmente la idea de igualdad de valor y de dignidad entre unos y de otros y nos hace más válidos más allá de las diferencias entonces volviendo a la visión china en esos orígenes de li ching la fidelidad de la mujer no solo era un pilar de la estructura familiar sino también un reflejo de la búsqueda más amplia de equilibrio y de armonía en el universo como es arriba es abajo y viceversa es decir la cosa no quedaba ahí en casa va más allá y no lo miren desde el punto de vista de que el hombre podría ser infiel o la mujer no sean un poco más inteligentes que eso por favor no se está hablando de eso en ningún momento de lo que se está hablando es de el tremendo poder que tiene la mujer en cuanto al clan familiar la energía yin tan fuerte y tan poderosa que si ella no está en una posición sólida comprometida ese clan se va al garete se desmorona totalmente tal es la importancia que tiene ese papel ese rol es una visión que remarca tremendamente como los principios individuales y las acciones dentro de la familia pueden influir en el bienestar y en la estabilidad de la sociedad en general ahora hoy en día pues las familias que no están formadas por hombre y mujer se ven ¿no? hay más familias diferentes pero eso no quita que no haya una energía yin y una energía yang presente y marcada si la energía predominante yin no es sólida no hay unión punto se está hablando de eso y obviamente a modo general la mujer se considera yin y el hombre yang luego hay matices como todo pero bueno hablamos de eso de la energía nutricia principal del clan si nos basamos en una familia tradicional las de toda la vida si miramos el hexagrama el símbolo más alto representa al padre y el más bajo al hijo en las líneas en las posiciones quinta y segunda estas representan al esposo a la esposa respectivamente esta estructura simboliza como cada miembro de la familia ocupa un rol muy específico y necesario y también contribuye a ese orden y a la armonía general la correcta distribución de estos roles entre los miembros de la familia del clan lo que hace es asegurar ese equilibrio dentro de la propia familia al estar cada uno en su lugar y actuar de acuerdo con su naturaleza pues establece un orden que es fundamental para el bienestar social más amplio es lo que les decía antes unas bases estructuradas convierten a los miembros de esa familia en personas que son seguras de sí mismas que finalmente se refleja eso en la sociedad se convierte en una sociedad fuerte porque sus clanes son sólidos y estables y esto es lo que podemos ver en sociedades como la japonesa por ejemplo si nos llega a suceder lo que les pasó a ese pueblo y me refiero a las bombas atómicas nosotros como sociedad española todavía estaríamos en la ruina más absoluta intentando recomponernos no hubiésemos recuperado todavía pues de nada de todas esas pérdidas que tuvieron humanas económicas en todos los ámbitos y ellos en cambio fueron potencia mundial después de eso resurgieron su estructura familiar y social es súper potente obvio que no fue solo por la concepción que tienen de la familia respeto a los ancestros y demás ahí hay más cosas pero lo que está claro es que les aporta unos valores que muy difícilmente se podría conseguir estando solo o intentando tomar otro rol que no te corresponde tienen un orden muy marcado y cada uno trabaja y cumple su papel su función hoy en día como sociedad vale se enfrentan a otros problemas pero también están perdiendo su estructura poco a poco al igual que lo está haciendo el mundo en forma global los valores están cambiando y no vamos a entrar más ahí pero el equilibrio familiar es de lo que nos habla este hexagrama sirve como un microcosmos que refleja y sustenta el orden de la sociedad sí pero poniendo el foco en el mundo la imagen del viento que emerge del fuego en esos trigramas nos está sugiriendo que la influencia el impacto de la familia se extiende desde el interior hacia el exterior y esto lo saben muy bien todos los que están por ahí arriba es crucial una familia sólida y para que esta influencia familiar y por ende social sea efectiva es esencial que las palabras y las acciones de quien sea el líder familiar sean coherentes estén respaldadas por principios reales y sólidos sólo así el liderazgo dentro de la familia puede ser de modelo de guía para las relaciones más amplias de la sociedad y un líder familiar es una persona que tiene un alto valor es quien inspira a crecer al resto de la familia por eso el dictamen dice que es propicia la perseverancia de la mujer o de la parte yin como te guste más verlo para que haya un buen clan porque ella esa parte yin es quien nutre realmente esa relación entre todos los miembros fíjense qué tarea más importante independientemente de que ella sea la líder familiar o no ella esa energía yin es lo que hace nutre une solidifica ese clan le da una estructura está destinada a unir a nutrir a desarrollarse desde adentro por eso y si este hexagrama lo puedes extrapolar a la empresa a tu negocio donde quiera que haya un clan sí lo podrías hacer pero estaría quedando como muy forzado este hexagrama habla de la familia punto pelota de darle la importancia que merece darle el lugar que debe tener y protegerla sobre todas las cosas y profundizar en este tema sobre todo en cómo se está viviendo socialmente en España con esto en España digo España porque vivo aquí soy de aquí ahora ya no hay ni siquiera libro de familia físico esto se está llevando a lo digital donde cada persona accede a su hoja con un código personal todo siempre bajo el lema este de que sea más cómodo y más práctico esto ya es como una brecha digital para muchas personas hay pérdida de tangibilidad oficial en lo que es la estructura de la familia emocionalmente psicológicamente ese registro físico del libro ya no existe ese registro simbólico de las relaciones familiares ya no existe como tal son pequeños detalles pero oigan cualquiera que tenga un objetivo grande sabe que lo primero que se empieza a cambiar son las pequeñas cosas para poder llegar a ese objetivo mayor y la familia lo es es el mayor objetivo que pueda haber así de claro protejan a la familia ya sea que tengan hijos o no y aseguren su rol en ese clan cuando un clan está destruido está tocado está dañado no importa es tu clan inspirate para mejorar tú en ese en tu papel en esa familia hazte fuerte ahí en ese clan primordial son tus orígenes quiero decir es de ahí de donde vienes hay una fuerte carga de información obvio que este hexagrama habla únicamente de la familia bueno ya aquí lo dejo díganme qué piensan de esto y sería muy interesante ver estos diferentes comentarios y no se olviden de pasar por el grupo de telegram suscríbanse al boletín también porque dentro de poquito vas a cambiar un poco las cosas por aquí les dejo el link para la suscripción en la cajita de descripción aquí abajo para que se puedan suscribir al boletín que es gratis y ahí recibirán información de valor y lo dicho vayan al grupo de telegram para que sepan los alimentos correctores del día según la medicina tradicional china y las gemas que pueden darnos soporte para hoy gracias por llegar hasta aquí nos vemos dentro de un rato chao